Hola amigos y seguidores del canal de Technology Matrix CJ, gracias por su apoyo en hacer crecer esta comunidad fuertemente. Les invitamos a que sigan dándonos sus opiniones constructivas para mejorar el contenido de nuestros videos. Es importante que estén aquí cada uno de ustedes continuamente, porque así esta comunidad puede crecer y avanzar cada día más con calidad en todas las áreas. Les doy un saludo desde Colombia, nuestro equipo de trabajo realmente hemos avanzado gracias a ustedes, vamos mejorando cada día el contenido de nuestro canal. Hoy amigos hablaremos sobre el equipo Huawei P10 Plus, un excelente equipo con unas características únicas. Primero que todo vamos a hablar sobre el contenido de su caja. ¿Qué contiene su caja? ¿Qué hay allí? ¿Por qué razón? Muchas veces se pueden no dar lo que realmente está allí y pues iniciaremos detalladamente a hablar sobre el contenido de su caja. Y a continuación seguiremos con su descripción general del equipo. Al abrir su caja vamos a encontrar primero que todo el equipo principalmente. De seguido encontraremos su llave de seguridad para sacar la SIM del equipo. Encontramos sus audífonos originales en la parte inferior. Sus audífonos originales en la parte inferior. Estos audífonos me han gustado bastante. Son un poco parecidos que es realmente el diseño a los diseño a los de iPhone. ¿Por qué razón? El sonido va directamente al oído. No hasta una gomita o en intermedio. ¿Por qué razón? ¿Qué ventaja tiene estos audífonos? El sonido es directamente al oído y es más fluido. Los de goma, pues en algunos oídos tienden a acomodarse mucho mejor. De continuo está nuestro cable, un puerto USB para conectarlo a una portátil o a la fuente de carga. Seguimos con la fuente de carga que está aquí para conectarlo. directamente al cable de carga. Esto es todo lo que encontramos en la caja. El equipo, los audífonos y el cable de carga con su cable USB o con puerto USB. Esto es todo lo que encontramos en la caja del equipo. Seguimos con la descripción del Huawei P10 Plus. Aquí estamos directamente con el equipo Huawei P10 Plus. Su pantalla es de 5.5 pulgadas. Realmente excelente. Un excelente diseño curvo y metalizado. Realmente bastante elegante. Sus dos botones, el botón de volumen y el de bloqueo. También interesante el botón de bloqueo porque realmente tiene un diseño muy único. Muy único. De continuo está su detector de huella. Este detector de huella es bastante rápido. Uno de los detectores de huella más rápidos que hay en los celulares de hoy en día que realmente, pues, comparándolo con otros, es más rápido que los de una cámara frontal de 8 megapíxeles. Y una cámara trasera de 2 megapíxeles. Y una cámara trasera de 2 megapíxeles con doble flash LED. Los colores que están disponibles actualmente. El equipo es el azul, el negro, el rosado, metalizado y unos más. Pero aquí está enfatizados más en este equipo y que es excelente. Su sistema operativo realmente. Y su hardware y su software. Es una protección de la única clase en los equipos de alta, de gama alta. Su peso es de 165 gramos. El precio está a 799 euros. Su hardware y su rendimiento del equipo Huawei P10 Plus es bastante excelente. Y tiene un procesador inciso que es de 960. Aparte de eso, tiene 4 núcleos. Realmente espectacular. Con una memoria RAM de 6 GB. Con una memoria RAM de 6 GB. Con una memoria RAM de 6 GB. Y una memoria interna de 128 GB. También es excelente en su resolución. Su capacidad en la batería es de 36.750 mAh. No es extraíble. Puedes comprar el equipo Huawei P10 Plus desde nuestra tienda de G-Mobile Digital Phones. Si deseas comprar nuestros equipos, smartphones, iPhones y muchas más marcas. En la descripción del video dejaremos más a detalle. Las compras son internacionales, nacionales. No solamente tenemos equipos Huawei, sino más marcas. Como Samsung, iPhones, LG y muchas más. También vendemos accesorios para los equipos móviles. Te invitamos a que compartas nuestro video en las redes sociales. Y también deja tu comentario que es importante. Si te gustó el video dale like. Y si no te ha gustado también puedes dejar tu comentario. No solamente, sino también, no solamente, dar tu me gusta o no me gusta. Sino de continuo dejar tu comentario o tu crítica. Porque de ella depende nuestro mejoramiento en nuestro siguiente contenido. En nuestro canal de Tecnolimatics de J. Un saludo desde Colombia a todos ustedes. Y le agradecemos grandemente su apoyo incondicional. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!